Y literalmente es el mejor gimnasio que fui en Argentina Amigos, vlog totalmente improvisado Este vlog lo voy a grabar porque ayer me clavé tremendo cheat meal con mi novia Me comí un McFury con crocantela, medio kilo de helado de Rapa Nui Me comí unas pastas y vengo haciendo una definición hace más o menos 5 semanitas con pocos carbohidratos Así que esta subida de carbohidratos seguramente me habrá llenado los músculos y quiero ver mi físico Y además conseguí un gimnasio que literalmente es el mejor gimnasio que fui en Argentina Vamos a estar con el dueño, es totalmente un capo Y la verdad que tengo muchas ganas de entrenar Hoy domingo me toca pechito y espalda así que vamos a pegarnos un bombeo a la puta madre Hoy me comí 3 entrañitas, vacío, helado Y tomé helado de nuevo porque hoy fuimos a hacerle el aguante a mi mamá Porque hace poquito lamentablemente falleció un tío mío que es el hermano de mi vieja Y le fuimos a alegrar el domingo, subirle los ánimos Y me comí un asadito, heladito Y estuvo bastante lindo el día Y bueno mamá, ahora vamos a entrenar Saquemos las cosas nativas, vamos a entrenar, vamos a reventar los hierros Y tengo que sacar una foto producto que salió en una ropita Shark Vean conmigo Acá domingo, miren como está el Clio cada vez peor Miren le puse muchísima más cinta Miren todas las cintas que tiene Y parece que literalmente vino Spiderman y le clavo toda esa cinta para que no se caiga Hay que actualizar el auto Pasa que este auto tiene historia Gente, en este auto se sentó todo el mundo Y la gente que falta por sentarse Hasta que no se siente siluete de estalones Yo no paro Mirá, acá vamos a pasar por mi primer gimnasio Que no sé si lo conocen, miren Mirá, ahí está mi primer gimnasio Miren Ahí se crió Tomás Massa Ese no es el primer gimnasio que yo fui, ¿sabías? Ahí arranqué a hacer videitos Buenas Bueno amigos, acá estamos en el gimnasio de la Meca Es un gimnasio que abrió más o menos hace 5 semanas Miren Está bastante, bastante lindo Está en Almagro Es hermoso, es mi favorito Acá tenemos los nockers Acá tenemos la ropa que tengo que hacer de fotoproducto a Shark Toda la ropita nueva que entró Que la vamos a hacer cuando bombeemos Así que todavía no Cuando tenemos todo bombeado, ahí sacamos la foto de la ropa Tenemos una sala acá Más de peso libre Acá tenemos toda la parte de musculación Acá tenemos una sala de calisteña Miren lo que es Facherita con un dibujito ahí Tenemos la sala acá Para hacer las fotos Muy linda Mirá, acá está el facherito Vestido de Shark Tenemos acá la sala de funcional Le voy a mostrar acá Mirá, acá tenemos la sala funcional Tiene que ver la que es Está linda Acá se dan clases Yo estaba acá de cardio Acá tenemos la sala de boxeo Acá la van a inaugurar dentro de un poquito Bueno amigos A mí me toca pechito, espalda Acá tenemos rutina, masa, gym La tengo acá Hice una rutina más enfocada en el boxeo No quiero ganar tanta masa muscular Estoy en una etapa para bajar de porcentaje graso Quiero mantener la masa muscular Entonces estoy en una etapa de Mantén la masa muscular No ganar de hipertrofia Bajar de porcentaje graso Y ganar fuerza y potencia para transferir al boxeo Entonces lo que estamos haciendo es una rutina de fuerza con transferencia Por ejemplo Hoy me toca press banca Cuatro series de cuatro o seis repeticiones Con transferencia que sirven a fricciones con salto Luego tengo un inclinado con barra Cuatro series de seis a ocho Con una transferencia Después tengo remo con barra Pullover en polea Jarnar el pecho a barre prono Y lo hacen a laterales Al final de la rutina Meto un poquito de hipertrofia No meto todo Fuerza Tengo tres ejercicios de fuerza Que serían press banca Inclinado con barra Y remo con barra Y bueno Después tengo los miércoles Que no va a ser el martes Tengo peso muerto convencionada Bueno Tengo otra rutinita Así que nada Voy a empezar a entrar en calor Una serie de aproximación Y vamos a empezar a tirar pesadito Bueno amigos Miren lo que es la entrada Muy facherita Acá tenemos como la sala Para comer Y acá tenemos el baño Esperemos que no haya nadie Inyectándose O haciendo caca O esté desnudo Tenemos un secador Para meternos los vineros Miren lo lindo que está el baño Miren lo que es este El baño de este gimnasio Está lo lindo Me parece que alguien Se está bañando ahí Ustedes van a decir Tommy por favor No tiene ni un solete Ningún inodoro Solamente van a decir Tommy por favor Dejá de hacer canje A ver Si bien sí es canje Porque yo no te voy a mentir A mí me trataron de 10 Cuando me tratan bien El producto de calidad Que es el gimnasio Me gusta hacer una buena recomendación Porque hay tantos gimnasios Que lamentablemente Me han tratado mal A mí y a la gente que he llevado Yo quiero recomendarlo mejor Para que a ustedes no les pase eso Que no los traten mal Que puedan ir a entrenar tranquilos Que puedan entrenar bien Que haya buena onda Yo acá la verdad que siempre que filmé Me miraron bien Tipo nadie me miró mal No hay esa envidia Como que hay en otro gimnasio Esa rivalidad Nadie se mide la poroca Con cuánto levanta el otro Así que por ahora Súper bien Así que nada El ejercicio Dará más o menos 14.500 pesos Hoy en día Que lo estoy grabando Creo que hoy es 12 de noviembre 12 de noviembre Sí Que sería más o menos 14 dólares Está bastante bien Para todo lo que trae el gimnasio Así que nada Voy a echar un cloro Voy a inyectar Una jerima en el culo No vamos a poder entrenar Miren Tenemos 3 presbancas Y están los 3 desocupados Hay gente que hace En pecho Los lunes Yo hago los domingos Les rompo los rotodos ¡Fa! 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 Ahora tengo que hacer una transferencia Leccione con salto Se me va a explotar la nariz de sangre Eso es una serie Ahora va a ser 4 Se escapa el pesón Bueno, vamos por la cuarta y última serie Le bajé un poquito el peso y tal Tiré las dos primeras con 140 por 6 La tercera con 130 por 6 Fue la transferencia Y ahora vamos con la última porque no hay más Por más que esté en déficit y ayer se ha chiteado No tengo tanta energía Peso ligero No hay más que esté en la área ¡Suscríbete! ¡Vamos! Si quieres tener estas tetas, esa tiene que ser la intensidad en todas las series de todos los ejercicios. Pongo la cara en el piso donde pasan miles de personas con las zapatillas llenas de mierda. Voy a hacer la foto pronto a todos los... a toda la ropa nueva que entró Shark. Vamos a hacer un unboxing porque hay ropa nueva Shark y no se que ropita entró. ¿Qué haces, Franco? ¿Estás bien? Amigos, él es Franco, es el dueño de este palacio... ¡Oh, perdón la ropa! ¿Él es el dueño de este gimnasio? Bueno, antes que nada estamos ubicados en Almagro, en la avenida Rivadavia, en 3950. Y esto recién arranca porque estamos enfocados realmente en hacer crecer mucho, mucho el fitness. Que esto crezca, brindar servicios de todo tipo. Por el momento arrancamos con frustración. Tenemos calistenia, vamos a hacer competencia calistenia, crossfit, boxeo... El evento que se va a venir dentro de poco también. Obviamente, obviamente. Y a cada disciplina darle la importancia que se interesa. Para que la gente lo disfrute, está para eso, ¿no? Trabajar en conjunto y hay mucho potencial en Argentina. Y hay que darle el espacio que se merece. Vamos a hacer el unboxing de la ropita ahora. Creo que le quedé esta ropita nueva que entró. Ahí tenemos la estampita. Está linda. Está buena. Está muy buena. Ah, están las Media Shark, miren. Que justo yo no tengo porque las mandé a lavar. Así que estas seguramente me las ponga. Largas, estas son largas de verdad. No como tuñaki. Tenemos, bueno, después la típica musculosa cerradita. Esta ya, ya saben cuál es. Tenemos... Ah, esta es nuevita también. Que ya grabé un video con esta, pero esta muy buena. Tenemos esta pero en negro. En bordó. Tenemos la Slim Fit. Esta remera es muy buena. Esta es la Slim Fit. Muchos me la piden, es. La remera. Tiene la Overside de la Slim Fit que es apretada acá. Y acá es sueltita. Es muy linda esta. Ah, mirá lo que tenemos acá. Las Media Shark en negro. Para los que son más abiertos de mente y no son tan racistas. Que usan las medias blancas. Tenemos las negras también. Así que nada. Hacer los fotoproductos. Patitas. Depiladitas para que vean que esto no se los comenté. Me depilé todo. Cuando hablo de todo, hablo de todo. La tira de cola también. Les quiero mostrar como quedan las medias. Tenemos las medias. Ahí, Tuki. Esto lo combina con unas zapatillas blancas. Y está muy fachero para ir a entrenar. Miren. Si vas vestido de Shark, te vas a levantar a todas las minitas. No te lo digo yo. Lo dicen los hechos. Miren. No solo que la conquisté, sino que se viste de Shark. Me dijo mi hermano porque le mandé un mensajito. Y estas son... Remeras. A ver. Ah, son remeras. Son remeras en Slim Fit. Están lindas. Así que son apretadas en los brazos. Y acá son sueltitas. Y las tenemos en bordeaux. Y en blanco. Y luego tenemos la oversize. Así que vamos a sacar la foto pronto. Bueno, acabamos de inventar un tipo de casero. Espero que funcione. Tenemos acá en la sala de gimnasio un lugar para fotos. Así que vamos a hacer las fotos acá. Que están super facheroes. Música. 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 Bueno amigos terminamos con la foto producto. Ahora toca seguir entrenando un poquito. Ropita Shark amigos. La mejor ropa para entrenar. La más cómoda. La más fachera. Miren lo que es. Conjuntito Shark. Ya tenemos un nuevo modelo de Shark. Fraguito. Darte la vuelta. Date la vuelta. Che te queda muy bien la oversize. Esta me encanta. Si? Si. Abre, prontela, prontela. Y tira a la Instra. Oh. Me gusta esta hermano. Esta linda eh. Esa es pegadita al cuerpo. Che te queda bien eh. Yo. Te queda bien. ¿Cuál te gustan más? Las overs o algo así? Uso más ober. Bueno amigos entre que me saque las fotos producto, Y todo se me fue todo el bombeo ahí en el pecho Así que vamos a hacer una rutinita express Porque cierra el gimnasio más o menos en unos 30 minutos Y me quedan 4 ejercicios Remo con barra, pullover, agarrar el pecho, laterales Así que vamos a hacer, no sé, biseries Y vamos a cambiar un poquito los ejercicios Vamos a hacer remo con barra Vamos a hacer un remote con un poquito de jalones Para estimular un poquito la espalda Y vamos a hacer un poquito el pause Y estamos bien bombeados Como el gimnasio se encuentra este agarre Me encanta para rascar la espalda Al pedo lo cambié de lugar porque en esta meta ahí no hay nadie Vamos Vamos la espalda Vamos la espalda V.. ¡Gracias! Se me escapa el pezón Yo no me morí Falta una serie más Y luego voy a hacer una biserie de cruce de polea con pullover ¡Gracias! Estoy haciendo una biserie de pullover en polea con laterales Un poquito de hombro Y después voy a rematar con un poquito de Pec Tech Para el pecho Un poquito de hombro ¡A de roja es una sola león!!! ¡A de roja es una sola león! ¡A de roja es una sola león! ¡Ahú! ¡Uuuh! ¡Ya está, mirando! ¡No! ¡No! ¡Uuh! ¡Uuh! Si quieren laterales, laterales. De pecho, hace pecho. Como digo siempre, lo básico es lo que sirve. Prebanca para pecho, inclinado para pecho, remo con barra, jalón al pecho para espalda, laterales para hombros. Lo básico es lo que sirve. Siente bien, ¿eh? ¿Sabes lo que hay detrás de esta puerta? No. ¿No sabes? ¿Qué pensás que hay detrás de esta puerta? Me mantiene la pista. Me mantiene la pista. Y creo que hay una sala de yoga. ¿Será que si perdés? ¿Qué? Hay castigo. Ah, bueno. Ojalá perder. Lavar los platos. Hay una sala de posing acá. Miren. O sea, en realidad es un lugar de yoga. Pero... Acá vienen muchos culturistas a entrenar. Y esta será la sala de posing porque fíjense que la luz pega de ahí arriba. Y... Te hace sinceramente... La luz perfecta es un espejo acá. O sea, totalmente increíble. Vamos a mostrar el físico actual. Estoy más o menos unos 85 kilos o 84. Estoy en déficit. Estoy cumpliendo con todas las corridas. Con el cardio. Estoy haciendo cardio HIIT. Estoy haciendo pasos. 10.000 pasos por día. Estoy haciendo 4 veces por semana boxeo. Estoy entrenando 5 veces por semana gimnasio. Como dije, pasos. 10.000 pasos todos los días. Y los días que no entreno al gimnasio, meto HIIT. Que más o menos es una horita. Donde meto 15 minutos de bici. De empezar con 30 minutos de HIIT. Que es un circuito con descanso en el medio. Y luego 15 minutos más de bici. Y este será el físico. 1.000 pasos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué osc those years! Lauti 19 años ¡Vegano! ¡Vegano! ¡No! La Copa Meca Ah, bueno, ¡epa! Para tomar la creatina Y una toallita, bien, acá no te dicen que son monos sucios Este gimnasio queda en Almagro, Rivadavia, 3950 Literalmente, no para chuparle la pija a Franco, pero es literalmente el mejor gimnasio de Capital Federal En realidad te podría decir que de Buenos Aires hasta Argentina te podría decir Yo creo que fui a muchos gimnasios, no solamente por lo lindo que es, por lo amplio que es Que son 2.000 metros cuadrados, sino por la tensión y por la buena gente que hay Y porque se siente, hay muy buena, ¿cómo se puede decir la palabra? Vibra Hay buena energía Bueno, ahí como vieron tenemos la sala de fotos Que esa, la verdad que es muy buena Esta parte para mí es la que más me gusta Porque conmigo lo que es el peso libre Que puede hacer peso muerto, puede hacer sentadilla, puede hacer lo que quieras Y también puede hacer un poquito de cardio ahí Aquí nos vemos Lauti trabajando No paran entrenar Lauti Bueno esta es la parte de zona libre, ¿no? Como bien dijo Tommy Tenemos 4 plataformas 2 que son olímpicas Tenemos 4 Power Racks Que se pueden utilizar para, se usan más para sentadillas Pero para todo tipo de ejercicios Un rack específico de sentadillas Ah, tiene la barra Seisky Ahí, exacto Tenemos la parte de calistenia Acá yo no vine nunca porque yo no hago calistenia Pero si vos trabajas calistenia Acá Un boxe específico solamente a la gente que hace 15 y 16 de diciembre Y yo calistenia en la meca Acá van a estar compitiendo Fíjense, acá tenemos la sala de CrossFit Functional Cardio La verdad que esta muy lindo este lugar Yo acá si he hecho cardio Esta muy lindo este lugar Miren lo que es la parte de boxeo Acá tenes un reel Acá, acá Acá podes saltar A ver esta lo que no da Eso para las clases de funcional Che, esta bueno Las maneras están re lindos Los planchitas, secador de pelo Si, me encantó Lo usé también Y esta bueno porque venís acá, entrenaste, pegás una ducha Y bueno, capaz que Te vas re linda Acá para Spinning ¿no? Esto va a ser el fin Estamos en obra, pero... Lindo lo va Si, bien Así que nada amigos, este es la meca Es literalmente el mejor gimnasio Que podes venir si estas en Capital Federal Almagro 3950 Ahí lo tenemos a Franco, el dueño Así que si venís, anotate, inscribite la cuota Que esta, 14.000 pesos 14.500 musculación, 16.500 culpas Le mando un fuerte abrazo Gracias Franco Gracias chicos, por compartir Son bienvenidos Claude también En serio, muchas gracias Mili por grabar Los quiero mucho y nos vemos En el próximo video Adiós